¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Por estos rumbos estamos en sábado. ¡Yay! Ya pedía a gritos este fin de semana, este descanso. La verdad es que, pues ya, no sé si aquí se los he dicho o solamente en Instagram me pierdo, pero obviamente había estado súper agotada porque me he puesto... yo creo que mi agotamiento es más que nada porque estaba acostumbrada, pues sí, a levantarme temprano, pero no tan temprano. De repente en el día me echaban mi pestañita, ¿no? Y todo ese rollo. Y ahora, pues no, me levanto. Los primeros dos días que trabajé, me levanté a las cinco y media de la mañana porque yo tenía que estar a las ocho en el trabajo, porque se acuerdan que les dije que entraba... los días que no había todavía estudiantes, estuve entrando a las ocho. Entonces, a las cinco y media yo me levantaba y muchos van a decir, ¡ay! ¿Por qué, Lili? Porque incluso la sister y el amor me dicen, ¡ay! ¿Por qué te levantas tan temprano? Pero yo quería levantarme temprano, pues para tomarme mi tiempo, para arreglarme, para no estar a la carrera y todo eso. Entonces, eso, aunque yo trataba de irme a la cama a las diez o a las once, yo ya estaba durmiendo, pues aún así siento que el no tener la costumbre de la rutina de levántate temprano, vete a trabajar, pues obviamente me está costando trabajo agarrar el ritmo nuevamente. Y pues me tenía cansada. Aparte, si le suman toda la información que me están enseñando día a día y que mi cabeza tiene que procesar y todo eso, pues imagínense, ¿no? Todavía más. Pero bueno, ya. Estamos en sabadito. Hay que disfrutar este día, pues haciendo labores en el hogar, porque eso es lo que voy a hacer. Este, ya ahorita quité las sábanas de mi cama porque las estoy lavando. Y estoy pensando en que si quito la... ya pongo mi sábana nueva, mis sábanas nuevas, y el set de la cama también lo voy a cambiar. Quiero cambiar estas cortinas porque desde hace un buen ya tengo las cortinas que quiero aquí, pero siempre estoy... no, hasta que tenga también la alfombra que voy a poner aquí en mi recámara, hasta que todo lo cambie. Y la verdad que no ha pasado. Compré una alfombra, creo que por aquí no se las enseñé, solamente por Instagram. Y la verdad es que no me gustó. La regresé y estoy que voy a ir. Le dije a la Moreno, ¿sabes qué? Mejor vamos a la tienda a verlas y ya ahí yo la veo, la siento y todo, porque la otra la compré por Amazon y la regresé. No, no me gustó. Le digo, mejor vamos a las tiendas y este, ya si yo las veo. Y dijo, ok, pero ese vamos a las tiendas no ha llegado, no hemos tenido tiempo, principalmente ahora menos con el regreso a clases y todo eso. Pues díganlo hoy, como que siento que quiero poner mis cortinas nuevas, ya quiero quitar estas, voy a poner mi sábana nueva, así que ahorita estoy lavando. Hoy tengo que organizarme para hacer mi menú semanal, para que en la semana ahora sí tenga comida todos los días. Y no sé si, creo que sí les dije también que mis niños ya empezaron una nueva actividad en un lugar que se llama Red Line, así que tienen toda la semana ocupada, básicamente. Los lunes, Orion tiene junta con los Scouts, que ya regresaron otra vez, tiene junta con los Scouts. El lunes, Arles va a tener cita con su terapia física y ya nada más va a ser una vez a la semana porque todo el resto de la semana está lleno. Lo puedo mandar dos veces, pero no tenemos espacio. Eso es el lunes. El martes tienen Taekwondo, salgo del trabajo y nos vamos corriendo a Taekwondo los martes y los jueves. El miércoles, que ellos van a tener la clase de Red Line, que es la nueva actividad donde los inscribimos. Los miércoles y viernes. Entonces ahora sí que toda la semana tienen una actividad. Y creo que de hecho el domingo Arles va a tener su junta con los Scouts porque Orion la tiene los lunes y creo que van a regresar con Arles los domingos. Entonces realmente estamos súper, súper ocupados, amigos. Y pudiéramos no estarlos si no los metemos a actividades, pero realmente siento que también a ellos les hace mucho bien. Ahorita la clase de Red Line se les está haciendo mucho, muy difícil, no mucho, sino muy difícil porque pues está pesadita. Es como un bootcamp, pero para niños, ¿no? Entonces ellos no están acostumbrados a hacer tanta actividad de cardio y coordinación, aunque hacen taekwondo pues no es lo mismo. Esta es más pesada porque son más ejercicios. Entonces yo no voy a tener oportunidad de verlo porque el miércoles pues yo tengo mi clase de comunicación y luego el viernes tengo el programa con Twin Sisters. Entonces pues yo sí tenía muchas ganas de ir a verlos para ver cómo les va. Pero pues también yo con mis pendientes pues no puedo, amigos. Pero bueno, pues aquí andamos, así que nada más les quería dar un adelantito de lo que está sucediendo. Por estos rumbos, el Amore ahorita se fue con Orion y con Arles a cortarles el cabello porque yo quería que se los cortáramos antes de que iniciara el ciclo escolar. Ya saben que usualmente los niños cuando empieza un ciclo escolar van bien guapos con su outfit nuevo, su corte de cabello y todo. Y el Amore pues agendó la cita porque la última vez que se lo cortaron fue cuando unos días antes de irnos a los cabos. Entonces creo que tenían que pasar tres semanas o cuatro, no me acuerdo a cuánto tiempo se los hizo y era hasta hoy. Y dice el Amore, ay total dos días, empiezan escuela jueves, que se vayan así jueves y viernes y ya el lunes bien, que empieza ahora sí ya como la semana bien de escuela porque pues los dos primeros días son de presentación y las clases, ubicar la escuela, dónde están sus salones y todo ese rollo. Dicen, no, pues ya el lunes que empiecen bien las clases, ellos ya empiezan también limpiecitos. Bueno, limpios siempre, ¿no? Pero con su corte de cabello bien, su ropita que no les ha llegado. Por cierto, los Converse les van a llegar hasta septiembre, yo ni cuenta me di de cuándo iban a llegar. Pues llegan hasta el 15 de septiembre, creo, porque como son customized, pues se toma más tiempo. Entonces, pues, anyway, de que les va a llegar, les va a llegar, cuando quien sabe. Y pues ese es el punto, amigos, así están las cosas, así que vamos a ponernos pilas. No he desayunado nada porque el amor me estaba despertando como a las 6.30, amigos, que él se despertó. Pues siempre en las mañanas me da mi besito y todo, ¿no? Pero, ay, yo así como que, espérate, ya es mi único día que voy a tener como para dormir más tarde. Ahorita ya son las 10.32 y les digo, yo apenas, pues, estoy lavando y voy a desayunar algo. Así que déjenme checar que lo voy a desayunar porque no tengo ni idea. Pues decidí hacerme unas quesadillas, amigos, para mi desayuno con frijoles y queso. A ver qué tal me quedan. Me voy a hacer tres nada más. Tres quesadillas. Ya que se calienta un poquito la tortilla, le voy a poner frijoles. Y ahora queso. Pues ya quedaron mis quesadillas y vean, así están. Uy, qué rico. Le voy a poner esta salsita que nos trajimos de ahí, del lugar donde fuimos a comer. Tacos el otro día, que está súper buena esta salsa. Me encanta, está bien, bien deliciosa. Así que, no hay mucha, pero, pues, para lo que alcance. Ay, ya se me está haciendo agua en la boca, amigos, con permisito. Ya estoy calentando mi café, porque ya está todo frío, así que lo estoy calentando. Y ya se acabó la salsa, Dios, salsa deliciosa. Vean, estos solamente son frijolitos y queso, amigos, pero estoy segura que van a saber súper ricos. Vamos a sacar mi cafecito del hueco, cafecito y con leche. Ya saben que yo ya no he comprado cremera, amigos. Pues ya le puse lechita y ahora sí a desayunar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya se lo llevaron, ya nada más está aquí en la casa Arles, pero se metió a bañar porque ven que vienen de cortarse el cabello. Me encantó cómo se ven, ya les hacía falta un cortecito a los tres, el amor ya también se bañó. Ahorita está jugando, yo terminé de editar mi video, así que me voy a poner ya a atender la cama y a cambiar esas cortinas. No sé, estoy indecisa si poner estas verdecitas que me encantó el color o poner las otras que son como de color huesito. Pero yo creo que las veré es como para que le dé un colorcito más, no sé, ahorita veo, si no las cambio. Total, ponerlas es rapidito porque nada más es la del cajón. ¡Suscríbete! 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 Ya terminé de planchar las cortinas porque obviamente no las iba a poner todas arrugadas. Y saben que he estado guardando los rollitos del papel higiénico porque algunas de ustedes en el pasado me dijeron, Lili, ponle estas, nunca las he puesto pero pues en esta ocasión lo voy a hacer, a ver qué tal. Ustedes dijeron que se ve mucho mejor porque pues se para bien los aros o bueno, ustedes me entienden, ¿no? El chiste es que se va a ver mejor la cortina si le pongo eso y pues yo los he acumulado y ahorita pues los vamos a poner. Así que ya vamos a ver qué tal. A Amore no le gusta el color de las cortinas, amigos, la verdad, pero a mí sí. Y ya le dije, sorry, Amore, pero a mí sí me gusta y así se va a quedar porque ya un buen de tiempo las dejé cafés así oscuras porque a él le gustaban, ahora me toca elegir a mí y dijo, ok, mi amor. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal queda. A ver, Roski, excuse me, Roski. Vamos a ver qué tal queda esto. Vamos a ir intercalando uno a uno. Vamos a ir intercalando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!